Hoy es un día muy especial para ti y por eso con todo el amor te vamos a cantar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas ¡Gristín! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga tu viejo, hace el año que es mi ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eso! 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 ¡